...de la ciudad de Tiura. Ayer y hoy, los choferes hicieron largas colas frente a los grifos sin poder conseguir este líquido carburante. Tal como informó la prefectura del departamento, en Suyana se produjo la captura de tres cisternas con aproximadamente 18.000 galones que fueron detenidas en la carretera a insistencias del alcalde de la provincia, doctor Jaime Burneo. Bueno, este combustible se quedó en la localidad de Suyana. Mientras tanto, los piuranos continúan en el calvario de caminar diariamente a su centro de trabajo ya que los transportes no pueden brindar este servicio con prontitud dada la escasez de combustible. En respecto a acciones de reconstrucción y a coordinación de acciones de apoyo al departamento de Piura, ¿emprenderá alguna sesión? Definitivamente, con el proyecto nacional de planificación para ser mucho más clarificado el aspecto que estamos teniendo de coordinación con el enviado especial del presidente de la república, creemos que está bastante ya bien delineado, es decir, que la corporación de desarrollo será el organismo rector y que los sectores que serán eventualmente encargados para evitar las obras de reconstrucción, como por ejemplo vivienda, llegar a tener cierta normalidad, porque sí es cierto que el requisamiento de tres cisternas en Suyana ha creado el desabastecimiento en Piura porque en total se pensaba disponer de 18 mil galones de gasolina para la ciudad de Piura y sus alrededores, sus anexos, pero con reclizamiento, como repito, en la zona de Suyana y también de una cisterna en Paita, esto nos ha creado mayores problemas de desabastecimiento el día de ayer, pero hoy día debe, en alguna forma, normalizarse esto porque ya están viniendo cisternas y para evitar estos inconvenientes yo he tomado medidas drásticas e inclusive disposiciones para que las autoridades políticas a nivel provincial no intervengan en absoluto en este requisamiento porque no procede, no corresponde y además he solicitado la participación de la Guardia Civil con la finalidad de que se custodien las cisternas que están saliendo desde la planta de Pepesca con destino a Piura para que en esta forma haya seguridad en la llegada y poder disponer de este carburante.